Está con nosotros un querido amigo, compañero aquí de TVWAP. Él es estudiante de ingeniería en audio en la UNIC y está haciendo su servicio aquí en TVWAP. Gracias, gracias querido Kevin Tlapanco. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti por invitarme, por darme la oportunidad de dar este anuncio para todos ustedes, para la Benemérita. Y pues yo vengo a promocionar un pequeño festival que estamos organizando los de la universidad. Se llama MexaFest, es un festival totalmente hecho, realizado, organizado por los alumnos de la ingeniería en audio. Y más que nada también es por la tradición que tiene la universidad. Cada que los ingenieros en audio que se van a graduar, pues... Tienen que armar un pachangón. Exacto, armar un pachangón. Y yo creo que lo queremos llevar un poquito al siguiente nivel, para que se llene un poco más, invitando a los de la UAP, que son muchísimos, muchísimos. Entonces, me gustaría que todos participaran ahí. Ahorita tenemos unos artistas bastante variados, como por ejemplo Germán y la voz del barrio, que es la voz original de los Marios, para aquellos que les gusta ahí la cumbia y estar bailando. El bailongo, ¿no? Exacto, tenemos también unos cuantos DJs, tenemos raperos y tenemos una entrada especial que va a haber. Y pues espero que puedan asistir. Tengo aquí una respuesta. Oye, además, platícanos, todavía tenemos ahí un par de minutos. Que este es un ejercicio que se organiza en la universidad, como para que los alumnos tengan esa posibilidad de tener la experiencia de organizar, autogestionar. Sí, sí, sí. De hacer todo ese circuito de lo que implica tener un espectáculo choncho, ¿no? Como lo que ustedes pretenden hacer en su carrera profesional. Sí, de hecho, en un principio iba a ser un festival así, simple, simple, pero el profesor Israel, que fue el que nos está ahorita liderando, por así decirlo, quiso llevarlo a otro nivel porque dijo, no, pues es que de estar viendo lo mismo de siempre, a, por ejemplo, dejarles algo que les va a dar un currículum que los va a formar como profesionales, pues prefiero que sea así. Y se pone bien, ¿eh? Fíjate que yo le he visto el festival de lejos. En alguna ocasión iba yo manejando por ahí y abren como la cochera, ¿no? Y en todo el jardín están todos. No sé si hace un par de años o el año pasado pasé por ahí. Y dije, pues, ¿qué hay acá? Ya después me enteré que era la universidad y que es como el festival que hacen cada año, ¿no? Sí, sí, es un festival bastante bonito. El anterior, de hecho, estuvo el guitarrista de Mon Laferte. Ahorita digamos que nuestro fuerte es Germán, que es el de los Marios, y pues espero que puedan asistir todos los alumnos de la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla. Órale. Oye, ¿tienes tres cortesías o qué traes? Sí, tengo unas cuantas cortesías, no sé si haya posibilidades. Por el momento traigo cinco, pero sin problema puedo traer más. Órale. Pues, ¿qué te parece si hacemos dos dobles el día de hoy, ¿no? Para los que nos escriban en el 2225546163, también ahorita lo vamos a subir a las redes sociales, pues, para hacer la invitación a toda la audiencia y que vayan a este festival. Entiendo que es el 29 de junio, ¿no? Sí, es el 29 de junio, empieza a las 3, es de 3 a 9, y está ubicado en la 25 Oriente y la 4 Sur. Así es. Espero que puedan asistir, están viendo en la esquinita y en la universidad. Va a ser en la parte de jardín, parte trasera, y se va a poner chido. Muy cool. Muy bien. Muy gracias, Kevin. Aquí están dos dobles, acuérdense, dos dobles para el MexaFest, que se llevará a cabo este 29 de junio. Gracias.